A ver, pues vamos a conocer a Socorro Producción, por favor. Adelante con ella. Mi amiga Alejandra me hizo un cambio de look y ahora me amo más que nunca. Mi esposo Manuel ya me tiene harta. Yo siempre he sido una mujer independiente y jamás me acostumbraré a estirar la mano por un gasto. Yo nunca le pedí a Manuel que se jubilara. Mi lema es trabajar hasta el final. Sí, usted sí, sí. ¿Pues qué hago? ¿Qué le digo? Pues que no sea así. Que me atienda. Bienvenida a Socorro. A ver, ¿no le parece a tu marido que te vistas como te vistes? ¿Tú te sientes cómoda? Sí, sí, yo me siento cómoda con eso. Lo que pasa es... ¿Alejandra te asesora en algo o te influye en algo para que tú hayas cambiado la vestimenta? Pues ella me da muchos ánimos, ¿verdad, Alejandra? Porque él siempre me trata... Manuel, mi esposo, me trata de manipular. Ella lo único es que me da ánimos porque me encontró toda decaída, triste. Y me dijo, no, tienes que ser ahora sí que más alegre porque por el negocio y todo eso. Entonces, a mi esposo Manuel no le gusta que yo sea así. Ni que me vistas. O sea, era algo que tú querías hacer hace mucho tiempo y no te atrevías a hacer. Sí. Y ahora te embalentonaste porque llegó Alejandra y te echamos y te dice, no, tú hazlo. Sí, me abrió los ojos. Ajá. Por eso, pues, yo dije, esto está bien. Abrir los ojos. ¿Te malaconseja? No, ella no me malaconseja. ¿Cómo no te va a malaconsejar? No. Ella me ha apoyado, ella me ha apoyado. Lo que pasa es que tú nada más quieres que yo esté ahí en la casa desde que te jubilaste. Para atenderme, lógicamente para atenderme. Sí, pero tú quieres que yo me siente. Que me atiendas como debe de ser. O sea, que te sientas con él a comer. Socorro, ¿tú por qué no llevas a las fiestas a tu marido? O sea, te estorba simplemente o sí le has invitado y no ha querido ir o la típica de que le invita, le invita, le invita y como siempre dicen que no, pues ya terminan ya ni invitándolo. Bueno, pues mi esposa es una chavorruca. Ese es el reclamo de Manuel hacia Socorro. Su esposa por... ¿Cuántos años tienen casados? 40 por la iglesia y 30 por el civil. Ah, ¿cómo? ¿Se casaron después por el civil? Sí. ¿Por? Pues por cuestiones técnicas y prácticas. Pero antes como que lo hacían al revés, ¿no? Sí, antes era al revés. Ajá. Y ahora no, ahora primero es por el civil y luego por la iglesia. Sí. Pero nosotros lo decidimos así. Ok. ¿Y son felices? Pues lo éramos bien hasta que empezó ella con sus cosas. ¿Hace cuánto empezó con sus cosas, como dices? Como... pues cuando entró esta muchacha Alejandra, como al mes de que entró su trabajadora. Ah, ¿y hace cuánto desde que llegó Alejandra? ¿Cuánto tendrá más o menos? Un año. Lo que pasa es que él es celoso, o sea, son sus celos de él, Rocío. ¿Pero siempre ha sido celoso? Sí, sí, porque él, o sea, él quiere que yo nada más esté para él, que lo atienda a él. Yo me salgo a atender a mis clientes y él se enoja porque yo tengo una estética. Entonces él se enoja porque yo salgo a atenderlos. Él no quiere que yo atienda a caballeros. ¿Cómo? Sí, o sea, que no atienda a caballeros. Pero pues es un estético unisex, ¿no? Pero eso es lo que le molesta y se enoja. Ah, sí. Porque dice que salgo con mis vestiditos, pero miren, o sea, yo no me veo mal. A mis 60 años yo creo que estoy bien, yo todavía me siento joven, con ánimo, ¿sí? ¿O cómo ve? Y eso lo ve mal él. Yo respeto mucho a cada quien se viste como quiere y como puede y como le da la gana. Yo la verdad es que no puedo tener esa visión específica de una vestimenta en particular. No soy de esa idea de pensar. No, de esa manera de pensar. ¿Qué pensaría ella si yo me vistiera de diferente manera? ¿Cómo? Sí, que me fuera en los días, en la tarde, en la noche, los fines de semana con mis amigos y regresara yo a la estética, borracho, tomado y le corriera yo a los clientes. Eso no le debería gustar, ¿verdad? No lo sé, si ella se lo preguntó. Pero si fuera su trabajo, yo lo consideraría algo que él no hace conmigo. Pareciera que él no quiere que yo me supere, ¿sí? Que yo esté siempre abajo porque... ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver la superación con tu manera de vestir, con tu manera de comportarte? O sea, ¿tú no le has faltado al respeto a tu marido o sí? No. ¿Nunca? No, nunca. A propósito de faltar al respeto, te pregunté yo antes de ir a la pausa comercial, tú lo llevas o lo has invitado a las fiestas, le llamas de repente de la fiesta, le dices, ay, mi amor, mira, es que debiste haber venido, te extraño, algo así. Sí, le digo, vamos a un convivio porque como ahora sí que luego nos invitan a hacer... Luego, a diario. O sea, que... Es cada ocho días. ¿Qué pasa? Pero hay veces que no voy, o sea... ¿Quién tiene una boda y unos 15 años cada ocho días? Digo, esto es rara. Pero es que ahí es un negocio. ¿Perdón? Es un negocio. No lo sé, pero vaya, qué suertudos, porque obviamente van las novias o las quinceañeras o los de los eventos y ya estando ahí se arreglan y lo terminan invitándolas, Alejandra y a Socorro, a los eventos. O sea, qué suertudas, ¿no? Y aparte que aguante porque, digo, una fiesta, yo tardo como una semana en reponerme, la verdad. Pero bueno, ahorita me acabo de entrenar para una que pasó. Diciendo, yo le llamo cuando estamos en un evento y le digo, mi amor, estamos aquí, mira, estamos bien. Me dice, no, no estás allá, no sé qué estarás haciendo. Le digo, no, yo por eso te digo que tú vengas, que nos acompañes. No, luego no me cree. ¿No le cree, Manuel? Pero ni me cree ni va. Ajá. Pero sí lo invitabas. Sí, 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 le digo, vamos. ¿Cuándo dejaste de invitarlo? ¿O todavía lo sigues invitarlo? Eh, lo sigo invitando todavía, pero él me dice, no, ya no, ya no me invites porque yo ya no quiero ir contigo porque me da pena de cómo te vistes. Le digo, yo me visto bien. ¿Por qué yo? ¿Por qué? Yo lo que quiero es descansar, estar en mi casa. ¿Y que le, 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 le causa inquietud la vestimenta o cómo? Pues sí, porque todo el mundo y más los hombres la voltean a ver. Ajá. Ahora, nada más fuera eso, nada más, corrió mis nietos, tenemos dos hijos. ¿Cómo que los corrió? Luis, que vive en Puebla. Sí. Y Jesús, que vive en Estados Unidos. Ajá. Tenemos dos nietos, Anita de cinco y Manolito de tres años. Iban a visitarnos los fines de semana. ¿Iban ya no? No, ya no, por ella. ¿Por qué? Porque ella no los quiere, ya no quiere estar con ellos. Él quiere, mi esposo Manol quiere que yo los cuide, yo ya cría a nuestros hijos, yo tengo dos hijos, ya los críe ya todo, ahora yo quiero dedicarme a mí, ¿sí? Y él eso es lo que no le parece. Yo como digo, bueno, si mi hijo le manda su gasto, que cuide a sus hijos, ¿no? No es nuestra responsabilidad, pero él quiere que yo esté ahí con los nietos. O sea, como obligación. Sí, es que es lo que él quiere. Porque digo, lo normal y lo bastante común es que de pronto las abuelas se queden cuidando a los bebés durante, no sé, a lo mejor los papás se fueron a una boda o un fin de semana o lo que sea, es bastante común ese tipo, pero no todos los días, ¿no? Los fines de semana. Pero no todos los fines de semana. A veces dejas de ir una semana o dos semanas y a las siguiente semana los lleva la muchacha. Pero los deja dos, tres días, Rocío. Y quiere que vaya haciendo los tres días. Dos o tres días los quiere dejar. Viernes, sábado y domingo y lunes. Cada ocho días, cada ocho días quiere lo mismo. Sí, los deja. Por mí que está bien que los lleve. Pero ¿y qué hace la mujer? ¿Qué hace la mamá? ¿Se va a trabajar? Ajá. Porque trabaja. Pero ¿y para qué tiene hijos y no los puede cuidar? Es lo que le digo, Rocío, que si ellas son sus hijos, ahora sí que ella los tiene que atender. Pues considero. No nosotros, nosotros ya criamos. Ya está dedicando a nosotros. Yo tengo cosas que hacer, ¿sí? Mis cosas. Y es lo que él no ve. Independientemente de que uno haga o no sus cosas, yo creo, Iberene, que ya la energía no es la misma. Ahora, compara la energía de un bebé, ¿no? O de un... O sea, ¿tienen que cinco y qué? ¿Cinco y tres? ¿Cinco y tres años? ¿Cinco y tres? ¿Debe ser una bala? Entonces, imagínate, tienes que andar correteando a los niños en todo momento, tapar los contactos, ¿no? De la electricidad, la perilla de la estufa. O sea, son muchas cosas que se tienen que ver en cuestión de seguridad cuando se tienen menores de edad en casa. Que eventualmente vayan, está bien, pero ya así como que... El papel de los abuelos es un papel fundamental en el desarrollo de las niñas y de los niños, pero los abuelos no son los padres y no están obligados a tener esta gran responsabilidad, y menos de jueves a domingo o de viernes a lunes, considerando una, como bien dice Rocío, la energía y la vitalidad que se requiere para cuidar a dos niños que además no son los tuyos. Por otro lado, efectivamente los niños y las niñas requieren a esa edad estar todo el tiempo haciendo actividades que los mantengan ocupados, para los cuales, bueno, pues los abuelos no tienen ni la preparación y volvemos a lo mismo, ni siquiera la obligación. La obligación del cuidado es de los padres, y los abuelos es pasar un rato el que quieran y puedan. Y consentir. Y sabes qué, consentirlos un rato, maleducarlos, como dicen, y punto. Así es. Salvo que el trato hubiera sido diferente y que desde el principio ustedes se hubieran comprometido a que se iban a quedar a cuidar los fines de semana a los niños, lo cual creo que esto ya hoy ya no, no, de verdad no aplica, porque las abuelas como tú, pues son abuelas que tienen actividades personales, son abuelas y abuelos que tienen una vida propia y que no están nada más esperando en su silla mecedora, ¿verdad? Tejiendo que lleguen los nietos. Esto, bueno, pues son figuras del siglo antepasado y afortunadamente hoy, pues las abuelas de 60 y de 70 siguen siendo personas llenas de vida, de vitalidad. Y Manuel, ustedes podrían retomar una vida en pareja, irse a bailar juntos. Claro. El renovar su relación, hacerla más divertida. Yo te digo que se quede en la casa conmigo. Pero no en la casa. Pero no a cuidar nietos. Pero no a cuidar nietos. Ahí les va una idea. Conozco parejas de la edad de ustedes que inclusive, por ejemplo, no sabían, tenían el sueño de poder aprender a bailar danzón. Y hoy que tienen el tiempo, van a las clases de danzón. Conozco otro par que se fueron a clases de salsa, ¿no? Y se van y se dan el tiempo de dos, tres horas a la semana. Los dan en las alcaldías gratis, gratis, no vas a buscar las alcaldías y ya. Manuel no quiere. Él solo no quiere. Yo le digo, vámonos a bailar. ¿Y por qué no? No. O sea, quiere estar encerrado. Él ya está amargado y quiere que yo haga lo mismo. Pero yo todavía tengo energías y quiero salir, quiero tener una vida social. Sí, Manuel. Y yo lo sé lo que no quiere. Sí, desde que llegó esa muchacha Alejandra. No, Manuel, a ver. No. Las ideas que estoy dando yo son ideas como para que ustedes puedan hacer pareja. ¿No le parecen buenas? Pues sí, de alguna manera sí. Que se diviertan, no sé. A lo mejor voy a suponer. Por ejemplo, en Veracruz yo me acuerdo que había torneos de dominó y de ajedrez. ¿Por qué no entrarle? No sé, no importa. Pero nada quiere. Me voy al malecón, a gusto, hago amigos de mi edad. Conozco gente bastante inteligente. Me paso una tarde súper divertida. Pero Manuel no quiere. Ahora hasta me echa la culpa que por mi culpa, los nietos ya no van a la casa. ¿Por qué? Porque tú nos corriste. Antes de pasar ahí, yo quiero preguntarle a David. A ver, David, ¿es obligación de los abuelos cuidar a los nietos? Bueno, es una obligación moral. Creo que se ha confundido esta parte de que debo de, tengo que o me gustaría. Pero legal no. Legalmente solamente en ausencia de los padres y en virtud de que exista una sentencia o una determinación judicial que las circunstancias así lo hayan ameritado. Evidentemente en donde la padre, el madre o ambos hayan sido privados de su libertad, en donde sean ausentes por algún estado de interdicción, evidentemente y obviamente por haber fallecido. Pero son situaciones realmente acreditables, totalmente externas a un consentimiento y a una voluntad o a un acuerdo como el que hay aquí. Pero de ninguna manera es ni formativo ni obligatorio. Definitivamente tenemos que recordar y es como sugerencia y una observación que los abuelos están... Pero ¿cómo le debo hacer si él no me entiende? ¿Nos causa conflicto todo esto? Precisamente por eso estamos aquí, porque no hay entendimiento, porque no hay acuerdos. Pero los abuelos y a lo que ellos están para consentir, no para educar, en tanto no existe una determinación judicial. Claro, y digo hasta, por ejemplo, mis hijos recuerdan con gran añoranza a los abuelos, porque especialmente a la abuela María Julia y a mi madre, porque mi madre era la que se encargaba de hacer las enchiladas huastecas, la bocoliza, o sea, unas cosas divinas. Y la abuela María Julia era la de los gravis, la de los... o sea, ya era la repostería árabe. Sí, Rocío, pero es que eso no lo ve él. O sea, quiero que me ayude para que él cambie y piense en lo que está haciendo mal. Lo que ya no nos pertenece. A ver, yo sí ayudamos, pero ayúdate que yo te ayudaré, porque si él no se quiere ayudar y si él no quiere tomar una terapia y si él no pone de su parte, pues va a estar como complicado. Pues entonces que no me eche la culpa, que, o sea, él quiere que yo sea culpable, ¿verdad? No, 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 no quiere que seas culpable. Él quiere que tú cambies y yo creo que ahí está el problema que tenemos que atacar y del que nos tenemos que deshacer y resolver en este momento. Y yo tengo que ir a un consejo, pero antes quiero preguntarle, Manuel, me contesta para que lo piense bien después de este consejo. ¿Qué está dispuesto a hacer usted para compartir todos esos momentos que se merecen los dos con socorro? O sea, que realmente esos momentos valgan mucho la pena y que disfruten esta nueva etapa de vida que tienen los dos. Todavía están jóvenes, ¿eh? Porque si lo que está pensando es que no, pues ya voy de salida, ya empezamos mal. Mi esposa es una chavorruca. Consta que no lo estoy diciendo yo. Lo dice usted. ¿Por qué se me queda viendo? Porque estaba bailando ahorita en el Inter. ¿Sí? ¿No debo de bailar? No, pues su programa y usted puede hacer lo que quiera. No, pero en mi vida, en mi vida yo bailo mucho. Ah, qué bueno. Sí. Es muy buen ejercicio. Muy buen ejercicio. Pues yo creo que me voy a ir a tomar las clases. Más o menos, si usted hace una buena clase, por ejemplo, de baile latino o de zumba, de 600 a 800 calorías. En una clase de una hora. Si le mete bien, ¿eh? Ojalá y lo haga, Rocío. Pues ojalá. Ojalá y lo haga. A ver, ¿qué está dispuesto a hacer? Pues eso, tal vez tuve unas clases de baile, pero con mi esposa. Pues ni modo, ¿que con quién? Pero no quiere. Yo siempre te digo, vamos, no quieres. Pero ya dijo que sí, que está dispuesto. Es un pasito, socorro. No falta que lo haga. Él está aferrado a que yo tengo que tener a los nietos en casa. Está dice y dice que los nietos, me dice a cada rato. Pero no, ahora sí que él, no sé por qué los quiera tener ahí, haya algún interés o algo. ¿Tú los corriste de la casa? No. Le dijo a mi nuera que ya no fueran, ya no traigas a los niños o que ya no los voy a cuidar. No, no es como correr. Simplemente le dije, yo ya no te los voy a cuidar porque yo ya cría a mis hijos. Ya son adultos, ya los crecí. Pero de buena manera. Sí, sí le dije de buena manera. O sea, educadamente, no golpeadamente. Sí, no, no, no. Ahorita porque estoy enojada, Rocío. Sí, porque él todo me echa la culpa. O sea, ella, ella lo entendió. Pues no como entendió por qué lo sigue recibiendo. Claro, pero ha dejado de ir. ¿Cómo? Va cuando no estás tú. Porque a mí me gusta ver a los niños. O sea, le evade. Bueno, lo que pasa es que sí llega porque le saca dinero, Rocío. Ajá, ay, mira. Sí, le da dinero a mi nuera, no porque es mi hijo. Porque Chucho era mi nuera. Le manda, entonces tú no le deberías de dar. Lo que pasa es que es un tonto. Sí, pero ¿qué importa? O sea, la obligación de mantener, de darle sustento a esos niños, pues es del hijo de ustedes. Sí, él les manda. A ver, ahora, ahora, a lo mejor te estás confundiendo o yo me estoy confundiendo o malinterprete, no sé. Pero, por ejemplo, ¿ya no dan domingo o sí dan domingo ahora? ¿Ya no dan domingo? ¿Ahora es mensualidad? No, no es que no sé, estoy fuera de rango, ¿eh? Pero yo daba domingo, por ejemplo, y a mí me daban domingo. Todos los domingos es una cantidad que ya los niños saben si lo guardan o no. Sí, sí, sí se lo dan domingo, pero es que ahora ya lo agarran como que si uno fuera una obligación de darle, uno a veces no tiene. O sea, lo agarran semanario. Sí. Y vengo por mi semanario lunes, martes, martes, jueves. Y por eso la nuera es una obligadora porque quiere traérselos porque él, Manuel, mi esposo le da dinero a ella y eso él no lo debe de hacer. ¿Pero para qué le da dinero a ella? Para los niños. Yo sé que... ¿Pero que no le da, no le alcanza con lo que le da? Chucho le manda dinero, pues yo creo que no. Entonces no le debería de dar él porque por eso tiene ella el dinero y se va, pues no sé a dónde se vaya ella, la cosa es que se desaparece y los deja. Pues no, que se va a trabajar ella. Es lo que ella dice. Es lo que nos dice. Yo no sé si trabaje porque nuestro hijo le manda dinero a ella. Sí. Pero a lo mejor no le alcanza. No, sí le debe de alcanzar. Y le doy para los niños. Porque ella debe de administrarse, Rocío. Yo le digo, ten para los niños para que les compres algo. Y a los niños también les doy cuando los trae. Lo que pasa es que le está viendo la cara, le está viendo la cara. Bueno, no lo sé. Como ya está grande, ahora sí que él no aguanta ver que ella... Socorro, no le ayudes, no me ayudes tampoco a mí. Porque yo estoy echándole ánimo de que no está grande, de que todavía está joven, todavía puede hacer muchas cosas. Y tú, ya está grande. Es que así lo está demostrando, Rocío. Pues no te lleva muchos años. No te lleva muchos años, son ocho. Bueno, pero es que él se quiere estar en la casa, él no quiere salir y eso lo va a demostrar. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Ahora, ya Ako ahorita dio el primer pasito. Ya dijo, bueno, igual y me animo, sí me interesa igual y las clases de baile. Y ahí poco a poquito, Socorro. También tú, ¿qué estás haciendo para compartirlo así en poco con Manuel? No, pues yo lo que hago es invitarle, porque yo siempre me dedico a mi trabajo. Si yo tengo mi estética y yo ahora sí que yo estoy ahí y él se enoja mucho. ¿A qué hora abres? Yo abro a las 10 de la mañana y cierro a las 8. Pero él, Rocío, desde a las 7, él está fuera. ¿Y la comida? ¿Con quién comes? No, luego no me meto a comer. Yo le digo a él, vamos a comer los dos juntos. ¿Comes en la estética? Sí, porque ahora sí que, mira, Rocío, pasamos una situación, yo pasé una situación en mi estética muy difícil. Lo sé. Ahora lo de la pandemia. Uf, tú y muchos. Bajó mucho el trabajo. Pero mira. Ya estaba a punto de cerrar. Yo lo sé, pero no cerraste. Y muchas estéticas sí cerraron. Muchos negocios de plano tronaron, cerraron. Tú, afortunadamente, la tienes. Pero es que, ¿cómo voy a cerrar si aunque sea para frijoles y sopa? Porque lo que me den no me alcanza. No, pero es que además, deja de que aunque sea para frijoles y sopa, es tu manera de distraerte y además sacas dinero de ahí. ¡Qué bendición! Sí, porque yo tengo mis gastos y él lo sabe. ¿La estética está cerca de la casa o no? Sí está cerca de la casa. ¿Ustedes? Sí. Ya tengo otra solución. No, por idea no paramos, ¿eh? Rocío. Por idea no. Aparte de esto. ¿Por qué no a la hora de la comida quedan o acuerdan en que de repente, a lo mejor no diario, pero tres veces por semana le cae a usted con el guisadito o con algo y comen, se ponen una hora para comer. Yo le llevaba de comer, me llevaba algo de comer, pero desde que está esa muchacha Alejandra, su trabajadora, ya me dice, ya no me traigas nada, ya comí con Alejandra, ya Alejandra fue a traer comida. Lo que pasa es que nos lleva la comida, pero nos dice, yo estoy atendiendo a mis clientes, Alejandra también, ¿sí? Porque ella lo único que ha hecho es apoyarme. Él dice, no, ya déjalos, ya déjalos, ya no los atiendas, ponte a comer. Le digo, espérate, yo tengo que terminar el trabajo, no los puedo, o no lo puedo dejar a medias. Luego ponemos promociones, que de pestañas, de depilaciones, ¿sí? Y tenemos citas en cierto tiempo. Claro. Y tenemos que sacar el trabajo y él se enoja. Pero de cualquier manera, tú comes en algún momento. Cuando hay un, ahora sí que un... Un huequito, lo que sea. Le digo, espérate, pero él llega muy enojado. En ese huequito, pues es cuestión de tener acuerdos, creo yo. Le llevo la comida y la regresa. ¿Cómo que la regresa? Es que ya no me la comí porque ya había comido. Alejandra ya había llevado de comer.